Innovación del Mercurio y Nestlé presentan Voces del Futuro Este podcast marca la previa al encuentro por los jóvenes de la Alianza del Pacífico que reunirá a protagonistas de Perú, Colombia, México y Chile en octubre de este año en Santiago. Conoce más en www.nestlé.cl Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Voces del Futuro 2024, este podcast en el que queremos invitarlos a pensar en los temas que marcarán el mañana desde la mirada de jóvenes protagonistas del presente. Como en cada episodio nos acompaña Sofía Rosso, líder de la iniciativa por los jóvenes de Nestlé Chile. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Manuel, muy bien, gracias. ¿Emocionada por el capítulo de hoy? Es que está muy bueno porque tenemos una invitada que por su historia de vida nos puede hablar de muchos de los desafíos más relevantes como de la humanidad. Se llama Daniela Sáez y ella, no sé cómo presentarla porque es muchas cosas. Es una mujer que destaca en el ámbito de la robótica, es una joven chilena que busca que otras mujeres jóvenes de todo el mundo se empoderen y se motiven por las carreras STEM. Es también la hija de una familia en la que ella fue la primera en obtener un título profesional. Es también una egresada de INACAP que conoce en primera persona el aporte que puede hacer la educación técnico-profesional y la formación dual ampliar la perspectiva laboral de una persona. Y de todo eso es lo que queremos hablar hoy con Daniela. Con Daniela Sáez que ha sido escogida también en 2023 una de las 100 jóvenes líderes por el Mercurio. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, tremenda presentación que te pegaste, Manuel. Yo me suelo presentar como ingeniero electrónico, activista STEM, pero me encantó la presentación, la verdad. Ay, qué bueno. Qué bueno. Bueno, la idea es motivarte también a conversar de todas estas dimensiones en que estás involucrada. Y lo primero que te quería preguntar es precisamente por cómo tú, a través de la ciencia, por tu historia de vida, lograste como pasarte de una familia de un origen más bien humilde, bien trabajador, de alto esfuerzo, a convertirte ahora en una especie de referente de la robótica. ¿Cómo es ese camino? Uy, bueno. Como bien dijiste, mi familia es bastante humilde, pero siempre me inculcaron que la educación era la herencia que me iban a dejar. Entonces, yo en realidad siempre fui bien curiosa desde pequeña y me acuerdo que a los 12 años como que me regalaron mi primer computador. Ya mis papás se esforzaron mucho para regalarme mi primer computador. Yo antes de eso no tenía acercamiento para nada a la tecnología. Como que sabía poco usar el computador en general. 2008, ya para que ustedes entiendan un poquito el contexto. Entonces ya me regalaron este computador y me cambiaron de liceo a un liceo emblemático. Y ahí yo me metí a un taller de robótica autodidacta porque en el 2008 en Chile, ¿para qué estamos con cosas? No se hablaba de robótica. Tampoco en los colegios, eso era muy raro. Entonces una niña de tercero medio como que dijo Oye, yo soy un poco de robótica que aprendí en un curso y quiero hacer un taller. Le pidió al centro de padre unos robots y el centro de padre le dijo Ya, pero tenéis que juntar a 6, 7 niñas. Perfecto. Y yo vi eso y ahí fue cuando me metí a este taller y quedé fascinada. O sea, dije, wow, esto es lo que quiero hacer con mi vida. Como que el robot seguía las instrucciones que yo les daba y quedé maravillada, la verdad. Y ahí empezó como mi pasión por la robótica en general y también por la ciencia. Lo cuentas como que hubiera sido súper fácil. ¿Es tan fácil como lo haces sonar o no? O sea, en realidad en ese tiempo programábamos en NQC que es código duro, ya es como casi C. No sé si alguien ahí sabe programar por ahí, pero ahora para enseñarle a niñas y niños hay lenguajes de bloques que son mucho más simples, con imágenes y todo. Bueno, yo estaba programando con código. Entonces en realidad no era tan fácil. Pero cuando uno ya toma un poquito de práctica se hace bastante simple. Sofía, no sé cómo lo veis tú porque, o sea, de verdad a mí me suena como que... O sea, literal, yo me imagino letras, números, alfabeta, gama. Te juro que algo completamente fuera de mi alcance. Y admirable, admirable. Yo solo, como, ¿por qué robótica? Porque podría haber hecho quizás, Daniela, un taller de, no sé, te estoy inventando, matemática. ¿Por qué la robótica? ¿Cuál era como lo que te llamaba de este taller que tomaste en el liceo? Yo creo que fue una casualidad, la verdad. Porque en realidad yo fui arrastrada por mi prima, que también estaba, era un año mayor, y estaba en el mismo liceo. Estaba como, vamos a este taller, no quiero ir sola. Y yo dije, ya, bueno. Y después fui yo y ella dejó de ir. Porque yo estaba encantada. Y la verdad, yo soy terrible con las matemáticas. Entonces, así como que de matemáticas, no me hubiera metido un taller. Como que la gente piensa que la robótica tiene mucha matemática, lo cual sí es cierto en cierta medida, pero la lógica que hay detrás también se puede adquirir como resolviendo problemas y viendo como el entorno. Si bien, a mí me iba mal en matemáticas, me iba muy bien en física. ¿Ya? Era muy chistoso porque la física igual tiene mucha matemática, pero explica de otra forma la matemática. No es como tan volátil, por así decirlo, no sé. Claro, no es tan etérea. Es como mi percepción personal. Exacto. Oye, Daniela, una de las cosas interesantes es que tú te enamoraste en el fondo de la tecnología, de la robótica. A los 12 años decías, comienza esta pasión. Y ya muy pronto empieza a tener como efectos en, como decirte, en abrirte el mundo. Entiendo que tú participaste muy joven en las competencias estas de Lego robótica y sales del país a contar tu proyecto y eres la primera persona de tu familia que viaja fuera de Chile. Es súper interesante eso, de cómo te empiezas a abrir puertas o es un camino que rápidamente te ofrece oportunidades, da la impresión, ¿no? Sí. O sea, ya uno tiene las competencias de robótica tradicionales, que es como, no sé, velocidad, sumo o cosas así con garritos. Y también están las competencias ya más tecnológicas o ferias científicas. Entonces una profe, me acuerdo, que cuando tenía como 16, 17 años, me dice, hace algo con tus robots, porque quiero ir a la feria científica con robótica y hazlo del tema del año, que era neurociencia. Y yo dije, ya, neurociencia. Como que me pregunté, ¿en qué se parece un robot a un humano? Y ahí me fui en la media ola, así como, ya, nosotros tenemos cerebro, el robot un chip programable, los sensores son como nuestros sentidos, las dentritas que llevan nuestra información y impulsos nerviosos son los cables, etcétera, etcétera. Entonces en eso dije, ok, voy a enfocar un robot para hacerlo para personas que les falta un sentido. Entonces elegí a las personas ciegas. No hay nadie ciego en mi familia, ¿ya? Entonces tuve que ir a plaza de armas, entrevistar a personas y preguntarles qué les hacía falta. Porque como yo no los conocía, sí quería darles una solución a sus problemas, pero necesitaba conocerlos, porque a mí me encanta hacer tecnología con sentido. O sea, que impacte positivamente en la vida de otras personas. Entonces ellos me decían manos libres, mayores oportunidades laborales, mayor independencia. Y en base a esto salió un robot que cumplía eso. De hecho era un Lego, un juguete que fue modificado. Aprendí a soldar también por internet, porque mi colegio era científico-humanista. Me acuerdo que mi mamá me ayudó a hacer un arnés que pudiera como adaptarse a todo tipo de cuerpo y salió un robot que reemplazaba el bastón. Tenía dos sensores de ultrasonido, uno en el nivel del pie y otro en el nivel del pecho, porque las personas también me decían que se pegaban con, por ejemplo, los teléfonos públicos o los gabinetes donde guardan las mangueras los bomberos, que no alcanzaban a ser captados por el bastón. Y aparte tenía como una aplicación de colores que eran en pulseras. Entonces él apretaba su pulsera y la base del robot le devolvía el color a través de sonido. Con este proyecto, sí, era un juguete. Entonces, la verdad es que cuando yo fui a probar esto con las personas que entrevisté, había mucha gente que se ponía a llorar de emoción. Porque ellos quedaron ciegos como ya grandes, 29 años, 18 años. Entonces ellos conocían los colores. Ya la gente no sabe que hay muchas personas que se quedan ciegas cuando ya han vivido bastante tiempo. Hay muy pocas personas que nacen ciegas. Entonces para ellos, como que saber de que su casa, algo tan simple que su casa era amarilla, era como, wow, de verdad sí me estás dando una alegría inexplicable. Y yo lo veía como, no sé, si tenían que tomar un remedio, ponerle una etiqueta de color y que lo pudieran usar así, para ser más independiente, por ejemplo. Y con este proyecto, participé en una feria de emprendimiento juvenil y fui a Estados Unidos y Colombia. Entonces, para mis papás fue como, cuando les conté, de verdad fue como un, me estás iglesiando. O sea, ¿cómo? Porque primero fuimos a Estados Unidos, como, ¿cómo que va a ir a Estados Unidos? ¿Cómo? O sea, ¿con qué plata? ¿Con qué inglés? Yo gané un concorso. No, ese también era un tema, porque yo no tenía idea de hablar inglés. Nada, nada, nada. Me acuerdo que fuimos con mi profe de biología del liceo y una compañera que me estaba apoyando en el proyecto. Y mis compañeras sabían hablar inglés, pero yo no. Entonces, tuvimos hartos happy problems, porque yo dije, ok, yo no sé hablar como inglés, a lo básico nomás, pero así como hacer un speech en una feria internacional, donde había gente de Japón, de China, de Canadá, de Estados Unidos, bueno, de muchas, muchas potencias tecnológicas a nivel mundial. Me acuerdo que me escribieron así mi speech en una servilleta. Y yo me lo aprendí de memoria y yo era como la introducción a llevarlos al stand. Entonces, ahí después si tenía más dudas, lo llevaba con mi profe o con mi compañera y ahí nos fuimos turnando. Fue muy chistoso, pero pudimos sacarlo adelante. Una cosa, no sé si coincide, Sofía, que me llama la atención de como de tu aproximación a esto, es que es una mirada como súper de generar impacto a través de la tecnología. A veces, como que cuando uno piensa que en la tecnología piensa en algo más frío, en los robots sobre todo, que no puede ser algo más frío que eso, pero tú les das como corazón, digamos, como en el fondo un propósito a la robótica, tratar de generar impacto en el ser humano y que eso a veces no es tan evidente quizás cuando uno piensa, no sé, estoy pensando en qué quiero hacer el futuro ya, quiero hacer impacto, no piensa que el primer camino que se te ocurre es la robótica o la tecnología, pese a los impactos que generan. Es bien interesante eso. Sí, total, y ahí, o sea, Daniela ha dicho algo que a mí me hizo mucho sentido, valga la redundancia, pero hacer tecnología con sentido y eso creo que también va muy de la mano con las nuevas generaciones. Al final, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué cambio voy a generar? Encontré que fue muy significativo que tu primer proyecto o que uno de tus primeros proyectos haya sido cambiar de la vida a un grupo de personas, porque al final un poco es fuego. De hecho, ha ido un proyecto que no hablo mucho, pero mi primer proyecto, así como fuera de estas competencias, fue una casa domótica detectora de gases, porque a nivel de maqueta y todo, me acuerdo que fui a una escuela de verano de la Universidad de Chile y justo ese año, lamentablemente, fallecieron muchas personas, familias, porque dejaban la estufa prendida y por emanación de gases, no. Entonces, como que hice ese proyecto con unas amigas y salió súper bien, pero no sé por qué no hablo de ese proyecto, pero fue entretenido porque tampoco en el 2011, no, a ver si 2011, como que tampoco se hablaba mucho de domótica y igual me doy cuenta ahora, en este momento que han pasado más de 10 años, que fue entretenido como ser pionera en algunas cosas. O sea, yo lo que más que he tenido, Daniela, marca un antes y un después y sobre todo para el género, estaba ya un poco escuchándote cómo transmites y cómo finalmente buscas mandar el mensaje de que las mujeres podemos hacerlo, porque diría en verdad yo creo que el género femenino es algo que está mucho más presente en el mundo de la robótica, no sé si era así en el 2011, al final, entonces obviamente que cuando fuiste a esta competencia no sé si te pasó un poco de ver quizás más hombres que mujeres, ¿cómo ha sido también tu incursión en el mundo de la robótica desde el género? Bueno, cuando yo participaba, cuando yo era todavía estudiante del liceo, yo estaba en un colegio de niñas, entonces para mí era súper normal que las niñas hiciéramos de todo, pero cuando ya salía afuera con la robótica éramos el único equipo de niñas, de hecho, casi que éramos las únicas niñas en un grupo como de 200 personas, 100 personas que iban a competir, de hecho, me acuerdo que una vez nos dieron un premio por ser el mejor equipo femenino, pero éramos el único equipo femenino, entonces casi como que lo sentí como una burla, sé que no fue la intención, pero era como, ya, pero podrían quizás potenciar a que más mujeres entraban a estar y todo, en las ferias científicas, sobre todo en Latinoamérica en general, Chile, Colombia, siempre había alguien que llegaba y decía, pero eso lo hizo tu papá, y yo así, no, mi papá en realidad ni siquiera sabe de esto, así, trabajar la construcción, ah, entonces tu hermano, no, no, mi hermano no está interesado en esto, ah, tu profesor, como que siempre apelando a un hombre detrás de la tecnología, salía mi profe así de biología, mujer, decía, no, yo le ayudé como en el marco teórico, todo lo científico detrás de eso, y, como que quedaban así impactados, ah, entonces de verdad lo hiciste tú y todo, y así como, sí, o no sé, en la universidad se dieron algunos temas, igual a veces como que los profesores no creían que yo podía a veces estudiar electrónica o que las mujeres en general, entonces yo siempre lo digo, pero me hice activista por rabia. Estás escuchando a Daniela Saez en Voces del Futuro. Pero por una rabia motivada a que no le pasara esto a ninguna niña ni joven más que quisiera impulsionar en el tema de la tecnología, y yo siento que la tecnología sirve para absolutamente todo, y que nos privemos de hacer tecnología y resolver problemáticas con tecnología solamente porque una parte de la sociedad dice que esto es más para hombres que para mujeres es como ilógico. De ahí, esto no quiere decir que yo esté como en contra de que los hombres hagan tecnología, sino que siento que tenemos que abrir espacios para que hombres y mujeres hagan la tecnología, porque mientras más diversidad hay dentro de cualquier espacio mucho más ricas son las soluciones y son soluciones reales que aportan a todo el mundo. Daniela, y eso cuando tú haces el activismo para que más niñas se interesen por estas áreas, ¿hay algo? ¿sabes por qué sientes que pasa esto? Hay un factor cultural, histórico, de todas maneras, pero ¿hay algo intimidante en la forma en que se comunica la tecnología? ¿Qué hace que, por ejemplo, cuando mencionamos al principio de la conversación lo que hiciste tú a los 12, 13 años, una Sofía diga como que siento que es muy lejano a mí? ¿Te fijas? Como que hay algo ahí que cuesta cambiar. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tú crees que pasa? Yo creo que primero se habla como de la robótica, como de que alguien tiene que tener todos los conocimientos al tiro, así como a veces la gente no sabe cómo abordar los temas para entrar a la robótica, pero si uno entrara primero como por un problema, por ejemplo, quiero resolver este problema, ¿con qué lo puedo resolver? Bueno, encontrar una serie de cosas y entre estas cosas basta la robótica, ¿qué tengo que aprender para hacer esto? quizás programar, quizás aprender a hacer un sensor, quizás apoyo de alguna persona que sepa un poquito más, entonces yo creo que cuando uno habla de robótica es como bastante, no sé, como, ay, qué difícil, pero si uno va investigando un poco o si quiere hacer un proyecto, hay miles de proyectos de robótica que están listos en internet, así como, compre esto, haga esto, ponga esto, ¿ya? entonces como que, yo creo que era el acceso a la información lo más difícil que encontraba la gente, como esta primera barrera y también las niñas que siempre dicen así como, no, es que la robótica es demasiado matemática, sí, está bien, hay robots que tienen demasiado matemática, pero hay muchos otros que en realidad no es necesario, es más, la lógica de, por ejemplo, no sé, programar es tan fácil como una rutina de la mañana, me levanto, me baño, me lavo los dientes o no sé, como primero, después me lavo los dientes, después tomo transporte, llego al trabajo, llego a la escuela, etcétera, puedo, no sé, llegar a la escuela y bañarme y sacarme el pijama, no, entonces la programación es igual, es muy lógica, seguir ciertos pasos, exacto, seguir ciertos pasos, pero uno imagina el tiro como cero, unos, palabras raras, como que eso recuerda salir a la mente y eso siento que a veces es intimidante, precisamente por lo que tú dices, que quizá uno piensa que tiene que saber demasiado para hacer muy poquito, sí, en realidad, yo también he tenido la experiencia de ser profe, profesora de colegios como vulnerables y ahí las niñas y los niños decían, no, profe, es que yo nunca voy a poder hacer un robot, así como, no, esto es muy difícil y yo los después los veía a fin de año así con puentes automáticos que funcionaban mejor que el caucao, niños de primero medio, no sé, basureros inteligentes, chapas inteligentes, regadores automáticos, entonces como que uno se pregunta así como, ¿será tan difícil? Si, no sé, yo he visto que niñas y niños desde los 7, 8 años pueden hacer robots y programarlos y todo, como que no encuentro la dificultad, pero sí quizás es el acceso y cómo se muestra, o sea, cuando uno habla con un científico claramente va a encontrar la ciencia muy difícil, pero si uno lo lleva a las personas de una forma mucho más entendible, yo creo que todos podemos adoptar esa tecnología. Oye, y ahí, sí, total, y agarrándome un poco de esta misma reflexión, te quería preguntar, Daniela, ¿cuál es tu consejo para las niñas? O para los niños en general, en verdad. O para los adultos también. Para todos, en verdad. Cuando se enfrentan a un mundo que en verdad es tan desconocido y que quizás muchas veces uno tiene como estigmatizado que es súper difícil o que hay que saber demasiado, los desafíos en general un poco se presentan así en la vida. ¿Cuál es tu consejo para ellas que están por enfrentarlo? Bueno, uno de los directores de Apple, Tim Cook, dice que la programación el próximo año, de hecho, el 2025, va a ser tan importante como saber un segundo idioma. Así que yo aprendí a programar y también aprendí inglés. Uno se puede superar. Yo creo que para las nuevas generaciones va a ser muy importante en todo ámbito, ya sea en el ámbito social, laboral, aprender a programar, aprender de tecnología independiente de lo que estudien. Si tú eres periodista, si tú eres abogada, si son profes, si son médicos, todo va a estar relacionado a la tecnología de alguna forma y desde nuestras áreas nosotros podemos hacer soluciones con tecnología. Yo creo que no tenemos que ver la tecnología como algo lejano, como algo que hacen otros, sino que tenemos que tomar el poder y la responsabilidad de que la tecnología también la podemos hacer nosotros y sobre todo ahí las mujeres, si no queremos quedarnos fuera de la historia nuevamente, también tenemos que tomar espacios de decisión en cómo se hacen las tecnologías para que no sean tecnologías o inteligencias artificiales por ejemplo machistas que también no excluyan de todo o robots que sean programados solo como para las necesidades de una parte de la población, siendo que hay muchas más necesidades. Entonces, es importante cómo nosotros como sociedad tenemos que tomar el poder de decisión y eso se hace con lo que viene en el futuro, que uno dice futuro, pero la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, son cosas que están pasando ahora y ahora es el momento para que nosotros nos demos cuenta de que independiente de lo que queramos estudiar o de lo que estemos ejerciendo actualmente, todavía podemos integrarnos a esta sociedad digital. Súper importante lo que dices y Daniela también yo creo que otro tema que tú encárganas y que nos quedan tres minutos para hablar de eso es también el camino que tú hiciste formativamente, que lo hiciste no a través como de la universidad, sino a través de un instituto profesional en el centro de formación técnica como es INACAP, que ahí hay también todo un tema así como en el otro se parece que fue una cosa muy difícil, está como súper en las nubes, la educación técnico profesional a veces también es vista como un pariente secundario de la educación universitaria y hemos visto que en tu caso se demuestra que no es así. ¿Por qué elegiste ese paso y qué le recomiendas también a lo? ¿Cómo recomiendas abordar la valoración social de la educación técnico profesional y de la educación dual? Ya, eso es muy entretenida la pregunta porque yo vengo de un colegio emblemático donde nos criaban para entrar a una universidad tradicional. De hecho, yo entré a una universidad tradicional primeros dos años de universidad y no me gustó. Les juro que no me gustó porque en realidad era muy teórico todo. Yo lo único que quería hacer a los 12 años cuando decidí estudiar algo relacionado a la robótica, estudié ingeniería electrónica, era como meter manos, pelar cables, hacer placas y todo eso y lamentablemente donde me metí al menos no sentí que fuera eso. Entonces, yo decidí conscientemente entrar a INACAP, no cambiarme de una universidad tradicional a otra de tradicional, sino que entrar a INACAP y de verdad encontré todo lo que andaba buscando. No es por hacer promoción ni nada, pero encontré el apoyo de los docentes para hacer talleres de robótica, competencias de robótica. También encontré el apoyo de cuando yo quería experimentar, cuando quería hacer mucho más que aparte las clases, que las clases eran súper buenas, siempre teníamos implementos de primera, no sé, cada dos, tres años cambiaban todo el equipamiento que para mí era maravilloso porque uno siempre estaba con lo que estaba en el mercado. O sea, no sé, si era un PLC yo también podía manejar uno que ya estuviera en cualquier empresa. Entonces, me da un acercamiento mucho más real a lo que pedía el ambiente laboral propiamente tal. Y por otra parte también potenciaron mucho lo que yo quería hacer como del activismo, de investigación, de hecho en Inacap me metieron primero a un proyecto de un brazo robótico que tenían junto a la Fundación Prótesis 3D. Entonces, ahí hice mi primer como trabajo multidisciplinario con muchos profesionales y mi trabajo de título fue hacer un brazo también robótico para una chica que tuvo un accidente. Entonces, el primero era transradial, o sea, que tenía codo la persona y era mucho más fácil hacerlo. El otro era todo un desafío porque la chica era pequeña, flaquita, entonces, no sé, hice cosas que nunca imaginé que iba a hacer, por ejemplo, ir a salas de anatomía de la Chile a mover el tendón de un cadáver, trabajar con médicos, trabajar con diseñadores, trabajar con terapeutas ocupacionales de otras universidades y fue súper rico lo que se dio ahí. Entonces, como que esas oportunidades yo creo que no las hubiera tenido en otras universidades porque las otras universidades lamentablemente son muy cerradas cuando hacen investigación, sobre todo todas las tradicionales, como que hacen investigación y se las quedan para ellos y como que no salen más allá. En cambio, aquí sentí que fue mucho de compartir, ir a buscar oportunidades, hablar con gente y me sirvió mucho también para mi formación esto de hacer proyectos multidisciplinarios que involucraran muchas áreas porque la tecnología, si bien yo soy una ingeniera electrónica, no puede hacerse sola. Depende de muchas partes de la sociedad y eso también es muy bacán. Oye, espectacular, súper inspirador todo lo que nos dices y yo creo que a todos los que nos escuchan esto los va a motivar y van a querer, yo creo que van a quedar todos con gusto a poco, pero la buena noticia es que vas a estar contando esto más en este encuentro de jóvenes de octubre, ¿no es cierto, Sofía? Sí, así es. Daniela va a ser una de nuestras speakers en el mundo de la robótica, en el encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico el próximo 23 de octubre. Así que ahí vamos a seguir escuchando esta historia tan interesante. Está buenísimo. Gracias por la aproximación, por desmitificar tantas cosas. Siento que me voy de aquí a programar alguna cosa, ¿no? Obvio. Sí. Oye, muchas gracias, Daniela, por haber estado con nosotros, por compartir nuestra experiencia y por dejarnos todas estas ideas que son súper interesantes para quienes están pensando en su futuro. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad encantadísima y nos estamos viendo. Así que eso, chao, chao. Buenísimo. Y bueno, gracias, Sofía, pues nos estamos viendo entonces en un nuevo episodio de Voces del Futuro en que seguimos teniendo estas conversaciones sobre los temas del mañana con los jóvenes protagonistas que lo están construyendo desde hoy. Un abrazo, Sofía. Cuídate. Chao, chao. Escuchaste Voces del Futuro un podcast presentado por el Mercurio y Nestlé que marca la previa al encuentro por los jóvenes de la Alianza del Pacífico que reunirá a protagonistas de Perú, Colombia, México y Chile en octubre de este año y que se realizará por tercera vez en su historia en Santiago. Conoce más en www.nestlé.cl www.nestlé.cl